Hola mis queridos Snickers, bienvenidos de nuevo o por primera vez a su canal EsAnimeKpé. El día de hoy, como ya pudieron leer en el título, les presentaré curiosidades del drama Marriage Notated, también conocida como Matrimonio Sin Cita. Nos cuenta la historia de Jin Tai, un exitoso cirujano plástico, quien no soporta la idea del matrimonio, por lo cual su familia le obliga a asistir a citas a ciegas para que forme un hogar. Pero por casualidades de la vida conoce a Hanmi, la exnovia de su mejor amigo, a quien le propone que finja ser su novia ante su familia, a lo que Hanmi acepta para vengarse de su exnovio. ¿Qué pasará cuando la mentira crezca y se involucre sentimentalmente en la vida de cada uno? A continuación te presento sus curiosidades. 1. Tiene un total de 16 episodios. 2. Emitió por la cadena TVN. 3. Su premisión fue del 4 de julio del 2014 al 23 de agosto del 2014. 4. El director Sun Hyung. Goon, ya se había hecho cargo de otros dramas famosos, como Meloholic y Revolutionary Love. 5. La actriz y cantante Han Gru, interpretó el tema Stop the Love New. Para este drama, siendo ella la actriz principal. 6. Se emitió internacionalmente en Filipinas, Hong Kong, Malasia, Singapur y Taiwán. 7. Este drama nos muestra que Corea es un país común centrado en la familia y que las actuales juventudes no han podido escapar del karma de la generación de los padres y que siguen dependiendo mentalmente y económicamente de ellos. 8. El drama rompió promedios de visualización con una tasa del 2.9% en Corea, en la zona horaria de viernes y sábados. 9. Hubo varias apariciones especiales, como el de la actriz Nan Hyo Hyun en el episodio 1, asistiendo a las citas a ciegas de Hyun Tae y Han Wee Lee como el juez en este mismo episodio. 10. La primera lectura de guión tuvo lugar un 30 de mayo del 2014. 11. El escritor de este drama fue Wang Mi, quien también se encargó del guión del drama. Mai, Sha y Boss. No te olvides de dar like a nuestros videos, suscribirte para más información y visitar nuestro canal de Facebook para más información.